en todos estos meses han habido despidos mcdonald google amazon apple yahoo zoom etc etc continúan los despidos mes a mes por supuesto las grandes empresas quieren estar preparados cuando venga el cambio si tienes menos trabajadores va a haber menos producción y si hay menos producción pues entonces el producto interno bruto que es el medidor de una recepción es decir cuando hay dos trimestres consecutivos con el pib de un país baja entonces estamos en una relación no le ha pasado por alguno en esa cabeza de que si hay despidos y usted no está trabajando eso es uno de los factores que te piden los bancos por poder calificar la recesión número 48 desde 1790 en los eeuu está por venir en este 2023 y como dice el dicho mi gente verde como espina guadabana ya están todos los factores que se indica que la recesión viene ya en todos estos meses han habido despidos mcdonald google amazon apple yahoo zoom etc etc continúan los despidos mes a mes todos los meses están despidiendo poco a poco y recortando su plantilla lo cual indica que si tú despides a trabajadores pues el producto interno bruto de un país tiene que bajar ellos están diciendo que es para ganar un poco más en eficiencia por supuesto las grandes empresas quieren estar preparados cuando venga el cambio y un poco que esto empieza por un tema como este de hoy y así entonces todas las empresas dice bueno déjame recortar y cuando se recortan y desemplean por supuesto que si tienes menos trabajadores va a haber menos producción y si hay menos producción pues entonces el producto interno bruto que es el medidor de una recesión es decir cuando hay dos trimestres consecutivos con el pib de un país baja entonces estamos una recesión de mí te enseño de dónde estoy sacando esta información en mi computador en este artículo que salió el 4 de abril dice que mcdonald prepara rondas de despidos masivos y que cierran temporalmente su oficina en eeuu ante inminentes recortes dice mcdonald cerró el lunes su oficina en eeuu hasta el miércoles e informó a su personal corporativo que trabaje desde casa mientras se prepara para anunciar una ronda de despidos en un memo dirigido a sus empleados publicó el sitio web de ley o puntocom la cadena de hamburguesas con sede en chicago señaló que quería garantizar la comodidad de la confidencialidad de nuestra gente durante el periodo de notificación y que sostendría todas las juntas de notificación de manera virtual es decir por su pidió al personal corporativo internacional que siga los lineamientos de sus regiones y sigue la noticia donde dice funcionarios de la reserva federal han prognosticado que la tasa de desempleo podría aumentar al 4.6 por ciento para finales de este año un notable incremento que relaciona históricamente con la recesión mcdonald tiene más de 150 mil empleados en puestos corporativos y el restaurante propiedad de la empresa alrededor del 70 por ciento de estos puestos se encuentran los eeuu las acciones de mcdonald subieron poco menos de un por ciento los ingresos de la compañía permanecieron fijos en 23 mil 200 millones durante todo el 2022 pero sus ingresos netos cayeron el 18 por ciento en parte debido a la venta de sus operaciones en rusia con todo este problema que hubo con con rusia bueno mi gente como están viendo acá dice que la tasa de desempleo según la reserva federal puede aumentar al 4.6 por ciento lo cual indica que es algo parecido a lo que pasa cada vez que hay una recesión según tenemos acá un anexo de recesiones en los eeuu de wikipedia dice que ha habido hasta 47 recesiones en los eeuu desde 1790 aunque dicen que hay economistas debatiendo que posiblemente cada que una que otra más yo quiero que ustedes vean lo que dura una recesión históricamente aquí está duración en meses sería la tercera columna 8 meses 11 meses 10 meses 11 meses y este es el tiempo que se pasa entre una recesión y la otra entonces aquí se duró un año cuatro años seis años tres años nueve meses como estamos viendo las recesiones no duran tanto y si hay un periodo hasta de seis a diez años y no fue hasta la crisis del coronavirus en febrero del 2020 donde no se pone una fecha porque solamente fue un trimestre que bajó el pib producto interno bruto en febrero por el tema del coronavirus y como ustedes saben toma dos trimestres para decir que es una recesión pero tomó diez años ocho meses fue el momento donde eeuu duró más tiempo un crecimiento de la economía consecutivo positivamente entonces mi gente tenemos este otra noticia que dice una lista completa de los despidos tecnológicos de 2023 desde los grandes despidos de google amazon y microsoft hasta pequeñas empresas y aplicaciones vintage y esto fue viernes 7 de abril de 2023 y aquí mi gente dan una lista de la mayoría de las empresas tecnológicas que están haciendo grandes despidos el total acumulado de despidos para 2023 basado en meses completos hasta la fecha es de 168 mil 243 según ley of f white hay los despidos tecnológicos realizan hasta la fecha de este año actualmente supera el número total de despidos tecnológicos en el 2022 según los datos del rastreador y estaba hablando de quiénes son los que están despidiendo a por netflix roku disney es el force indeed este es una de las bolsas más grandes de bolsa de empleo que tiene los eeuu roof stocks wish amazon life space microsoft meta self force atrashan sirius alerso cerebral guaymo throw wars twitter bueno eso son todos en febrero aquí sigue la lista y sigue la lista y sigue la lista de todos los despidos que han habido en los últimos tres meses desde marzo hasta enero estos son solamente las empresas tecnológicas entonces mi gente qué significa esta cantidad de despidos ya estamos hablando de que viene una recesión estamos hablando de que tiene todas las papeletas para hacer una recesión porque con todos esos despidos que se están haciendo y con todo el pronóstico de la reserva federal de cuántos despidos va a haber dentro de unos meses eso quiere decir mi gente que vamos a estar en una recesión tiene un gran potencial para que influya en la disminución de los precios de las casas pero mi gente estoy seguro que muchas de las personas que está viendo vídeo dice bueno pues entonces vamos a comprar las casas más baratas mi gente no le ha pasado por alguno en esa cabeza de que si hay despidos y usted no está trabajando eso es uno de los factores que te piden los bancos para poder calificar es por eso mismo que mucha gente no va a poder comprar casa es por eso mismo que entonces las casas bajan de precios porque nadie va a poder calificar para que un banco te haga un préstamo primero tiene que estar trabajando segundo tus ingresos tienen que estar estables es decir que si usted dejó de trabajar por uno o dos meses con un despido de estos masivos y después se reincoporó posiblemente no califique por eso es que yo le he dicho que el mejor momento para comprar casa es cuando usted pueda si los precios bajan y usted todavía está trabajando comprese una segunda o una tercera casa simple eso es lo que estoy esperando fíjense en este vídeo donde yo digo porque yo me compro dos casas todos los años no me importa qué es lo que pase porque cada vez que hay un mercado sea de vendedores sea compradores va a haber unas ventajas y otras desventajas la razón por la que cayó los precios de las casas en el 2007 2008 no tiene nada que ver con lo que está pasando en estos momentos y que va a ser parecida a la recesión del 2023 por lo tanto no va a haber esa disminución en precio si te enseño la gráfica donde podemos ver las estadísticas de los precios de la casa si suben o bajan nos damos cuenta que si ha bajado grandemente desde el año pasado de mayo junio del 2022 notablemente el precio de las casas pero en diciembre de 2022 hasta marzo del 2023 los precios siguen exactamente igual pero posiblemente con esta medida yo pienso que vaya a bajar un poquito más si vamos a ver todo lo que ha subido en los últimos 14 años desde prácticamente desde el 2012 hasta el 2022 fueron 10 años completos de subida de los precios de las casas y realmente no creo que vaya a pasar lo mismo que pasó acá si se fija en esta tabla que es el precio medio de las casas vendidas en todos los eeuu esta fue la recesión del 2007 2008 es decir no se ve tanto y esta fue la mayor en los últimos 100 años no creo que va a pasar lo mismo aunque sí se va a notar que va a bajar un poco los precios de las casas a nivel de los eeuu también al menos eso lo que se está esperando pero no va a ser como esto yo creo que va a bajar no sé unos 60 a 70 mil dólares y es que para que ustedes vean acá cómo fue que incrementó los precios de la casa por el tema de la pandemia por el tema de las decisiones que tomó este país de bajar los intereses y dar dinero imprimir dinero ese dinero todavía está circulando por ahí personas todavía están comprando casas pero con los altos intereses con estos despidos con esta recesión van a bajar un poco los precios de las casas como ya le expliqué si usted no tiene trabajo no va a poder comprar casa a menos que usted tenga 300 mil o 400 mil dólares para comprar una casa cash entonces mi gente usted no va a poder comprar en las vegas por ejemplo no va a encontrar nada bueno por debajo de 300 mil bueno y es por eso mi gente que yo les exhorto a ustedes de que tienen que entender que cada vez que usted tenga esa oportunidad de compra usted la haga es decir usted esté trabajando usted tenga down payment tenga un poquito dinero guardado en su cuenta de banco tenga un buen crédito tenga todo lo que están pidiendo los bancos para la compra de su casa entonces mi gente ese es el mejor momento para que usted pueda comprar si espera que bajen un poco los precios que no va a ser mucho y sube los intereses el pago mensualmente va a ser el mismo si ya no tiene todos los requisitos pues llámame porque le voy a dar una consulta gráfica estadísticamente es decir de más de 17 mil personas que tengo yo en mi base de datos te puedo decir que solamente el 1 por ciento de las personas que me llaman de esa base de datos están listos para comprar o posiblemente menos es decir que la probabilidad de cuando usted me llame para ver con carlos quiero comprar y esté todo listo por parte suya es casi mínima porque a menos que usted esté viendo siempre estos vídeos y esté preparado y sepa todo lo que usted necesita y tenga buen crédito y tenga buenos ingresos y no tenga gastos y haya hecho sus taxes bien porque si he puesto también un vídeo por ahí de cómo le pueden hacer los taxes mal y usted ni se entera de cómo le hacen los taxes mal entonces mi gente si usted no tiene todo en punta lo mejor que hace es llamarme para que esté listo porque si viene esa recesión y baja un poco los precios y usted de los pocos que queda con suerte de que no va a perder su empleo pues entonces mi gente es una gran oportunidad para que usted pueda comprarse una segunda o tercera casita o por lo menos compre si usted no ha comprado nunca su casa pues llámenos para que le podamos ayudar con los programas de primeros compradores eso ha sido todo por hoy mi gente si usted no le ha dado un like a este vídeo y llegó hasta aquí pues yo creo que es el momento para que le dé ese like porque eso nos va a ayudar y eso lo que nos pide youtube para darle más recomendación de estos vídeos a otras personas yo por mi parte me comprometo a seguirle informando cada vez que encuentre este tipo de información que les pueda servir para estar informado para saber qué es lo que tengo que hacer cuando venga esa recesión yo voy a estar tomando algunas medidas y se las voy a estar compartiendo acá entonces mi gente gracias recuerde que mi nombre es Juan Carlos Carreras soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas pero esta información posiblemente le sirva para muchos otros estados y recuerde que estos vídeos salen del lunes a viernes a las 12 del día así que nos vemos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo chao